Y volvemos con la noticia de las bandas de microtráfico en centros educativos. El alcalde de Medellín aseguró que quien compra o consume drogas financia la guerra en las comunas. La mayor preocupación está en escuelas y colegios donde grupos delincuenciales fijan la mirada en los estudiantes como potenciales consumidores. Las drogas estuvieron a punto de llevarla a la muerte. Fueron 26 años donde estuve sumida en la muerte. Se puede decir que se vive muerte en vida. El consumo de alucinógenos la alejó de su familia y se convirtió en habitante de calle. Una reunión de amigos marcaría su vida. Recuerdo que alguien me hizo esa invitación y yo por curiosidad la probé. Pero con esfuerzo y apoyo institucional y familiar poco a poco retoma el camino. Ella va en ascenso pero lastimosamente otros jóvenes van en caída. El alcalde se declara alarmado por el incremento en el consumo en Medellín e invita a una reflexión ética, sobre todo a aquellos que apoyan la dosis personal. Cada que una persona compra droga, cada que una persona consume, está financiando la guerra en las comunas de Medellín. La mayor preocupación está en la juventud. Docentes y rectores dicen que las campañas preventivas no son suficientes y revelan algunas estrategias de los expendedores. El colegio se encuentra rodeado de muchos muchachos que quieren inculcarle a los jóvenes del colegio el vicio, las drogas. Los venteros ambulantes, que hay a las afueras de cada una de estas instituciones, no quiero decir que todos, por supuesto, pero se presta mucho para esas ventas. Los jóvenes tienen la palabra. ¿Cómo va a ser eso? Uno ahí se echa a perder la vida y uno... Educación, prevención, control y autoridad de estrategias contra un mal que agobia.